El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del INE en el que determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de representación proporcional en el Congreso de la Unión. Por unanimidad, las y los magistrados de la Sala Superior determinaron que con dicha resolución se evita la sobre representación de los partidos políticos y se garantiza la aplicación de la paridad de género. Lo cierto es que el acuerdo impugnado contiene medidas adecuadas y eficaces para evitar que los partidos políticos que contiendan bajo la figura de coalición puedan distorsionar los porcentajes de representatividad con que cuenten efectivamente dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que se logrará mediante la verificación de la afiliación efectiva de las candidaturas que obtengan el triunfo de mayoría. Define que si a un partido le corresponde una o más diputaciones de candidatas, pero no hay mujeres en las listas de representación proporcional, dicho partido perdería los escaños de mujeres y estos serían reasignados al resto de los partidos que sí cuentan con derecho a recibir, digamos, curules de representación proporcional y cuentan con candidatas mujeres. En otro asunto, la Sala Superior confirmó que Morena sí cumplió con criterios de competitividad en la selección de sus candidaturas en ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con base en el mandato de paridad de género. No se advierte un sesgo para postular mujeres en entidades con baja probabilidad de triunfo ni una situación de discriminación en su contra que amerite un cambio en el criterio del partido político Morena. El Tribunal Electoral determinó que es el Consejo General del INE el que debe determinar si es procedente incluir en la boleta de la elección presidencial la imagen de las candidatas y el candidato como lo solicitó el Partido Acción Nacional. Revocaron el oficio en el que la Secretaría Ejecutiva del INE había dado respuesta bajo el argumento de que no es la instancia competente para pronunciarse sobre este tipo de peticiones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.